Ay, 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 para que encosten alta, señores, estoy aquí con las activistas que vinimos a apoyar a nuestro candidato, el único regidor que tenemos, decente, un ciudadano, Carlos David Otaño. Todo lo que usted vea ahí, dale, 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 dale vivo a todo eso. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué es eso? Eso es papeleta. Eso es dinero. Ninguna de las personas que están aquí hoy, que vinieron a votar, vinieron a votar, porque encarnan un sentimiento de moral, porque el síndico que hay aquí en Baitoa los representa. Todas las personas que están aquí vinieron por dinero y no se puede culpar al ciudadano, porque el ciudadano entiende que el único día que tiene para quitarle al político lo que el político le roba en cuatro años es este momento. Pero yo quiero compartir una matemática con ustedes. Si cada político tradicional de la FU, el PLD, el PRM, le repartiera a cada ciudadano aquí hoy 10.000 pesos, yo le voy a decir cómo ellos se burlan de él. El año tiene 365 días. Vamos a multiplicar los 365 días por cuatro. Esa matemática le va a dar un resultado de 1.460. Coja los 10.000 pesos que vamos a suponer que el político le dio hoy. Divida los 10.000 pesos entre los 1.460 días, que son los cuatro años que él va a estar en el poder. ¿Cuánto le dio el resultado? Le dio 6 pesos con 80. Diario. Eso vale su voto. Si le diera 10.000 pesos, pero no le va a dar 10.000. Le va a dar 1.000, 1.500, le va a dar 2.000. Y si le da 500 pesos y lo dividimos entre los cuatro años, o sea, hacemos la misma ecuación matemática, pero la vamos a poner en 48 meses, ¿sabes cuánto dinero vales tú? Si te diera 500 pesos, vales 10 pesos con 80 pesos mensuales. Ahora tú coge la siguiente matemática. Ve y cómprate una cerveza, que son 52 pesos. Ya le pagaste lo que te dieron. Ve y cómprate una tarjeta de llamada, que le vas a devolver 38 al sistema. De los 6.80 diarios que te tocan, ya le devolviste ese dinero. De eso se trata la política. De eso se trata, como le engañan al pueblo dominicano ignorante, que simplemente sale ese día y dice, no, yo me voy a buscar mi cuarto. ¿Cuál es el cuarto, mijo? Si cada vez que echas un galón de gasolina te están robando 100. Cada vez que va al supermercado y paga 10.000 pesos en una compra te roban 1.800 pesos. Tú no te vas a burlar del político. El político se burla de ti. Y es momento de que tú entiendas que solamente los ciudadanos decentes pueden cambiar este país. Los que dañaron este país, que han gobernado 12 años de Leonel, 8 años del Morado y 8 años de estos que están, ellos no son la solución para arreglar este problema. Quienes van a arreglar este problema son los ciudadanos. Y recuerden a la comunidad de Baitoa, a ustedes les mandan agua un solo día a la semana, los martes. Y las escuelas donde se están transmitiendo todos los votos, si decidimos ir a los baños, están llenos de heces fecales, no al papel de baño, y sus hijos, ahí es que ustedes los envían. Entonces, eso que ustedes se quejan, es lo que ustedes están religiendo. Veo muchos jóvenes aquí en Baitoa, veo muchos jóvenes, todos ellos, allá afuera, lo agarra la policía, le hace una redada, le pone una droga. Ese muchacho no puede estudiar, no puede viajar, ni puede trabajar. Eso es lo que estamos religiendo en este país. Ahora, la pregunta que le voy a hacer, ¿cuándo usted ha visto un síndico resolviendo que un muchacho lo metieron preso, o yendo a un cuartel? No lo van a ver, ustedes nunca van a ver un senador, ni un diputado, ni el presidente de la república, defendiendo las vanas prácticas que se cometen contra los ciudadanos allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos religiendo? 30 años de lo mismo, 30 años de un sistema podrido, que se burla de cada ciudadano, de una democracia de mentira, que le venden a cada ciudadano en este país. Aquí no existe democracia. Nosotros vivimos en una dictadura moderna, con una ley del DNI ahora. Eso es lo que estamos religiendo, que ahora ellos tengan el poder de entrarse a tu casa y sacar todo lo que ellos quieran de ahí. Claro que sí, eso es lo que estamos religiendo. Pero recuerden que un país no lo hace grande su recurso, lo hace grande su gente. No vivimos en democracia, vivimos una dictadura moderna. Es un país gobernado por unos cuantos que tiene sufrido a toda una población. Muchas gracias.